Amigos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, le agradecemos a Carlos Cedeño y cuatro y trescientos noventa y tres amigos más que están conectados, muchas gracias por estar conectados con nosotros o conectados en Facebook. Gracias por compartir con nosotros estos minutos, ayer no pudimos hacer, pero hoy estamos aquí para llevarle estos videos a ustedes. Miren, bienvenidos a todos ustedes, aquí yo tenía una noticia desde ayer y vamos a ver qué noticias también tenemos allí, de Clayson Boy, Crazy Boy, es un chico que hace allí también youtuber, dice que es influencer y cuántas cosas más. Él le pasó una cosa bien fea porque ayer grabó, yo creo que fue ayer o entierro, pero grabó un video todo golpeado, aporrillado lo más que han podido y eso pues ya le vamos a ampliar nosotros. Allí no estamos de acuerdo con que le pase esto, pero nada tiene que ver con lo con lo que él hace, o sea, como estoy haciendo esto. Yo no sé, yo no sé qué soy, ni influencer, ni youtuber, yo no sé, yo no tengo, porque de influencer yo no gano ni un centavo, de youtuber tampoco y de esto aquí en el Facebook tampoco, así que yo no sé qué yo soy, pero él tuvo algo que ver que decían es influencer y ganan muchísimo y yo no sé cuánto. Ya le voy a explicar, ya. Y acá hay otra noticia también importante que dice que el Papa Francisco eligió a Quito como sede para el cincuenta y tres Congreso Eucarístico Internacional, o sea que Quito será sede. Ya le vamos a ampliar aquí a ver qué más tenemos, qué es lo que se festeja y todo esto, ya. Bueno, bienvenidos, allí nos saluda Don Eduardo Intriago Pajarraco, y allí le saludamos a su esposa Isabelita, como a ella le gusta que le digan allí, y a Emir, que es su hijo. Saludos para usted, saludos para todos ustedes, muchas gracias. Bueno, yo creo que esto no tiene resultado porque el día lunes, el día sábado, el día domingo, yo hablé de la gente que quiera comprar la comida, que quiera colaborar para ayudar a mi prima y a nevera, pero nadie me ha dicho nada. Así que no sé si en estos dos días alguien diga, bueno, ¿sabe qué? Yo sí necesito cómprate algo, Dios quiera. Pero yo veo que la gente no se manifiesta, pero bueno, son cosas de cada cual y de cada quien. Pero la rifa nacional sí sigue en pie, y pues esa sí la vamos a hacer, y con eso pues voy a salir por todos lados. Así que allí está, vamos a rifar esta computadora, el televisor y una caja parlante. Así que son tres premios buenos, y pues yo, el boleto lo vamos a poner de uno cincuenta. Esperamos vender bastantes boletos para que por lo menos cubran el costo de las cosas. Bueno, esperemos eso ya. Démosle la bienvenida a los señores de Jumpy Soccer que tienen el campeonato del mundialito. Hasta aquí no sabemos si ya Wicho tiene cuánto equipo inscrito, y cuando empezamos y todo esto, todavía no tenemos claro esto. Gracias a todos ustedes que ya se han inscrito, que ya están inscritos, que ya han agarrado su color de camiseta y todo. Joshua le manda saludos desde Santo Domingo. Saludos Joshua. Cuídense mucho Joshua. ¿Cuántos años ya tiene Joshua? ¿Como veinte? ¿O veintidós? ¿Cuándo nos vamos a Caxol? En estos tiempos Caxol, así que me avisan. Para recordar que ya no puede ir, porque según el trabajo yo creo que no tiene tiempo. Carlos, Carlos Quiñones. Saludos, Carlos Quiñones. Saludos para usted, un saludo grande. Edu dice veintidós. Ah, ya. Veintidós años tiene Joshua. Pero, Joshua. Pero, ojalá nos inviten a Caxol, pues oye, y vamos de nuevo. En diciembre, yo sé que es en diciembre, por ahí como el ocho, el siete, ocho de diciembre. Podemos irnos a Caxol. A mí me gustaría volver a ir, porque ahora por lo menos ya conozco. A la final me voy solo. Me voy en Santa, que yo sí conozco ya. Así que tú me avisas, si es que van a ir, si es que se organizan, o me voy yo solo, pero alguien tiene que llevarme, porque si no, yo solito como. Pero nos avisan, pues si Joshua, los muchachos Guillén y todo, vamos de nuevo a Caxol. Bueno, cualquier cosa, estamos hablando allí. Bueno, señoras y señores, tenemos la información de Jumpy Soccer, ya saben ustedes. Allí los saludamos también a mi amigo Eduardo Pillajo. Saludos. Don Freddy también. Saludos, Don Freddy Pillajo y Eduardo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes, a toda su familia también. Allí está la gente de Jumpy Soccer, ya les digo, Jumpy Soccer tiene denominado el mundialito, ya saben ustedes, le damos la réplica del mundial. Y les entregamos los 300 dólares de premio al primer lugar, al segundo 100 y al tercero también lleva premio, que creo que es una caja de cerveza y trofeo y medalla llevan todo, una caja de cerveza. Saludos para todos ustedes, los participantes, los equipos que ya se han inscrito, solo definimos la fecha cuando empezamos en Jumpy Soccer. Estamos para servirle. Y también tenemos el servicio de la cancha, que cuesta 25 dólares la hora, y le cobramos 25 dólares por la hora de juego y le regalamos 15 minutos más. Ustedes siguen jugando a la pelota. Pero si no están de acuerdo con esta información, me avisa para apoyarle para la rifa, ya sabe. Bueno, ya sabe, yo voy a ir a Santo Domingo. O a donde usted esté y allá, pues, nos vamos a una cancha, hace un campeonato, lo que usted quiera. Y allí, pues, ya sabe, allí estaremos. Así que muchas gracias, ¿ah? Desde ya le agradezco. Bueno. Entonces, si ustedes no están de acuerdo con esa información, todavía no está bien descifrada, ustedes pueden llamar al 099-57-47-512 o al 0984-12-9852. No hay ningún problema. Dice, venga nomás, si hay los miércoles. Ah, ya, pues. Ya sabe, entonces me puede ir un día martes. Y voy para allá. Los partidos. Ya, pues, ¿cómo no? Ya sabe. Voy a estar yendo cada rato. Perfecto. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, como decimos nosotros. Gracias. Edwin Triago, si está bien. Muchas gracias, ¿ah? Muy amable. También le damos la bienvenida a la gente de Ecuador y Fadelex y a los señores de Radio Maracuyá. Cristian Quiñones nos espera en Viche también. Allá va a estar Margarita Luque. Creo que va a estar el 20 de noviembre. Margarita Luque en Viche. Van a bailar cuatro tablas y cuántas cosas más. Lo recibo en mi departamento. Ya sabe. Muchas gracias. Muy amable. Usted sabe, una noche se pasa como sea. Y además, ni hemos de pasar allí. Nos hemos de pasar solo. Como dicen, fregando por allí. Pero bueno, yo le agradezco que usted me abra las puertas de su casa. Muchas gracias, mi querido Eduardo Intriago Pajarraco. Saludos. Ok. Bueno, aquí entonces tenemos esta noticia y yo les voy a hablar primero la noticia de aquí, que es una noticia bonita, tal vez para todos los católicos. Dice Radio Centro 101.3 Guayaquil, Ecuador. La arquidiócesis de Quito anunció formalmente que el Papa Francisco ha elegido a la ciudad de Quito como sede del 53 Congreso Eucarístico Internacional con motivo de los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. El Papa Francisco eligió a Quito como sede para el 53 Congreso Eucarístico Internacional. Aquí yo se los voy a compartir. Vayan a pensar que yo me estoy inventando. Allí está. Listo. Entonces, esa es la noticia de última hora que nos llega aquí, que nos registra a nosotros. Así que allí estamos para informarle a ustedes. En cambio, acá hay otra noticia fea porque dice video de una cámara de seguridad que actó cuando tres hombres armados asaltan a comensales en un restaurante en el norte de Quito. Pero no sabemos el lugar. Armados asaltaron un restaurante en Quito, en el norte. Y ustedes vieran la violencia como lo agarran a uno. Es tremendo. Saludos a mi querido Carlos Hernández también para usted. Listo para llevarlo a los shawarma de Zahid. Ah, ya. Para que pruebe, son buenos. Siempre voy con la familia a comer allá. Bueno, muchas gracias, señor. Señor Eduardo Intriago. Muy amable. Yo ya cuando tenga todo le digo, vea, ya está la rifa y usted dígame, no más. Qué día yo estoy allá y allí ya nos ponemos de acuerdo. Porque yo también tengo su número, pues. Así que allí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, señor. Muy amable. Gracias. Bueno, continuamos. Otra noticia que hay aquí. No, aquí hay algo que a mí me parece bastante. No sé, no me gusta porque supongamos Agustín Delgado. Yo no creo que él esté en la calle y que sea tan pobrecito. Entonces lo esperamos Dios mediante. Muchas gracias. Y si nos vamos para Gaxol, mejor. Y él aquí se queja porque aquí yo no sé qué es lo que quiere decir, pero yo lo vi quejándose que no le dan entrada. Quiere ir a Qatar y que le paguen, yo creo, pasajes y que la selección lo lleve. Por favor. Por Dios, pues. Ya dejémonos de pendejada, pues. Él ya tuvo su momento, tuvo su gloria y tampoco, pues, tienen que darle todo. No le parece que se busque por el mismo. Así como se la da mucho a detener también, pues. Este. A detener también algún auspiciante, alguien que le dé si es que tanto pide, porque yo escuché que tiene negocios, que no sé cuánto. Y entonces, cómo, cómo queremos también que todos nos regalen, que todos nos den. Yo creo que este se ha cogido eso de Correa, que es socialista y tiene esa pendejada que que todo tienen que regalarle. Por Dios. Y entonces, miren, aquí dice que fuerte queja de Agustín Delgado. Quiere quiere entrar gratis a los partidos de la selección. Agustín Delgado será recordado por las por los amantes de la selección nacional como uno de los máximos gobernadores, además de ser pieza clave para clasificar, para pieza clave para clasificarnos a dos mundiales consecutivos, Corea y Japón y Alemania. Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. Así fue la cosa. Actualmente el Agustín Delgado es el segundo máximo anotador treinta y dos tantos. Además es el máximo killer en mundiales al encajar el el esférico en arco contrario en tres oportunidades contra México, contra Costa Rica y Polonia. Ahora dieciséis años después de su último tanto en la en la máxima cita del fútbol, él exige, mire usted, el ex ex Liga de Quito, elevó un reclamo, el delantero comentó que ahora las ex glorias de la tricolor deben pagar para ir a un partido de la selección, lo cual resulta algo extraño. Para ir a un partido de la selección tenemos que pagar, claro, nos han alejado de eso. Lamentablemente se tiene que hablar uno así desde que nosotros dejamos de participar, nos hemos alejado de las canchas. Pasa algo extraño en nuestro país, uno tiene que pagar a cualquier estadio que vaya. Es una falta de respeto, de reconocimiento que hemos hecho con con ninguno de ellos actuales jugadores, no he tenido contacto y no se les ha dado un consejo finaliza. Reacciones, aunque muchos reconocieron el aporte que tuve el team en la tri, usuarios en Twitter no dudaron en exponer que el ex jugador debe tener el dinero suficiente para pagar su entrada. Pero imagínate que todos los ex jugadores quieren ir gratis. Así ya no solo serían entradas gratis. Escribió una persona en la plataforma de Twitter y tienen razón. Tienen razón, pues. Y además tampoco no está pobrecito. Pues mire, aquí hay comentarios. Vamos a ver si es que podemos leer comentarios. Veamos. Si es que podemos. Acá no se puede, pero acá creo que sí. A ver qué comenta la gente. Yo creo que la gente está de acuerdo conmigo. Porque ya eso es mucho, pues, también. Todo quieren que les den regalado por Dios. Ya porque son socialistas de Correa, ya, pues. No fue hasta asambleísta. Allí le han de haber quedado secuelas. Que alguien diga, ¿sabes qué? Yo. Yo. Te regalo el pasaje. A que te vayas. No me sale aquí. Bueno, pero. Pero esto es cosa mía. Por ejemplo, yo. Yo. Yo hago el comentario. Yo. Yo creo que él ya se deje de esas cosas porque entonces si no toditos se van a agarrar de esas. Por ejemplo, él se ha de agarrar. Todos, todos los que han jugado toditos. Todos. Y eso no está bien. Me perdonan allí unos que yo conozco y que los conozco personalmente. Pongamos el bambán, la cuchara que ahora nomás somos amigos. En las redes me perdonan. Pero entonces si estamos con esa. Todos estamos en esa línea de que todos nos den. Por Dios. Tampoco. Todo regalado tampoco sirve. Pero bueno. Él ha de tener gente todavía que lo mira. Todavía podrá hacer propaganda. Todavía podrá hacer spot publicitario. Bueno, que haga esas cosas. Y con eso ya saca. Pero también todo regalado tampoco sirve. Pero las entraditas aquí en Ecuador sí se le puede dar. Pero ya para el mundial ya eso es jodido. Porque yo no sé. Allí habrá sus amarras también. Y a quién nomás llevarán al mundial. Y. Eso no les va a dar resultado. Ok. Bueno. Eso es lo que dice Don Tien Delgado. Pero para mí eso no tiene sentido. Bueno, aquí hay otra noticia que tiene algo que ver con lo del Papa. A ver, veamos más. Aquí dice algo. Esto está larguísimo. No, ahí ya no más dejémoslo. Ya sabemos que. Que. Que Quito será la sede. Manavitas. Se preparan para un feriado de cuatro días no recuperables. Saludos. A Manaví. No solo Manaví. Todo el Ecuador. Aquí está. Aquí lo pasamos. Mire. Atención Ecuador. El país tendrá un feriado de cuatro días no recuperables. Desde el 2 hasta el 6 de noviembre. Los ecuatorianos disfrutarán de un feriado de cuatro días no recuperables a nivel nacional. Se celebrará el de los difuntos a partir del miércoles 2 de noviembre. Este día de la semana se trasladará al viernes 4 de noviembre que se une al sábado 5 y al domingo 6. A estos días de azuetos se sumará el jueves 3 de noviembre por los 202 años de independencia de Cuenca por ser una de una fecha de importancia nacional. Revisa más en detalle, dice allí. O sea que será jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, ya. Entonces serán cuatro días. Perfecto. Muy amable. Veamos los que tengan y puedan irse de vacaciones, disfrutar del feriado para reactivar la economía nacional. Háganlo y pues si pueden viajar, viajen. Así que ya estamos listos. Aquí los saludamos a Wilson Capa. Que ha sacado una foto de recuerdo. Señores de selección dicen en Magazine. Perfecto. Saludos. El profesor Wilson Capa. Saludos para Don Wilson Capa y aquí los saludamos a Tomás Romero. Pilas, dice compañeros del Nacho, que ganamos de nuevo. Ah, pero eso es antes, cuando el nacional pasó. Y aquí hay otra noticia. Se vendieron apenas 11.000 entradas, dice allí. Y para la final de la Copa Libertadores estamos que, esperamos que la Comebol se dé cuenta que la final única en Sudamérica no funciona. Esperemos. Y como que dicen que ya no hay entrada, que no hay vuelos, que no sé cuánto, que por acá, entonces son cuentos, pues. Hablen con la verdad. No nos engañen. Aquí hay un comentario que dice las distancias son muy lejas. Bueno, eso ya son. Estafadores del concierto de la Yankee en Perú. Deja inesperada carta. Ah, ya. Acá también hubo estafadores, no solo en Perú. Ya. Aquí hay algo que dice Ecuador. Ecuador, Juanda, regresó a Instagram tras haber estado en un psiquiátrico. Juanda, el influencer que intentó suicidarse y le contabilizaron 38 heridas abiertas. Ese está loco. Ese está completamente loco, chico, hombre. Mira acá dice, estamos saliendo con, con gente que está ocupada haciendo encuentros con otras personas, mientras todavía estamos en la relación. Una persona que termina, que terminará profundamente a los ojos, que te mirará, que te mirará a los ojos profundamente a los ojos y dirá, te amo mientras no lo dice en serio. Y así, de desordenados estamos como sociedad. Somos una generación donde el alcohol se convierte en bebidas frescas. Las relaciones son pasatiempos. Herir a alguien es una broma. Golpear a tu novia es una disciplina. La desnudez se convierte en una moda. El suicidio se convierte en muerte natural. Fiesta después de romperla el corazón a alguien y a engañar es parte de la relación. Si hemos perdido nuestras, si hemos perdido nuestra generación. Así dice aquí. No sé, ese es un mensaje, también lo manda el Papa Juan Pablo, el Papa, perdón, el Papa Francisco. Estoy confundido con el Papa Juan Pablo II. Bueno, aquí está la selección de Colombia. ¿Y qué tiene que ver esto con la? Ah, ya. No. Otra noticia más que tengamos por aquí. Aquí hay otra que dice. Comerciantes denuncian llamadas extorsivas. Varios negocios han cerrado por temor. ¿Y esto es dónde? A ver si podemos. La policía asegura que han identificado 30 puntos críticos en la capital. O sea, acá en Quito. Ay, ay, ay. Cada rato estamos más. Nos están encerrando más y nos ponen más trabas para el progreso. Veamos qué se puede hacer y qué dicen las autoridades, pues. ¿Qué debemos hacer? Las autoridades, dice la cadete Jocelyn Sánchez, hablará del día en que ocurrió el femicidio de María Belén Bernal. ¿Pero cuándo hablará? A ver qué dice acá. Aquí hay algo. No le avisamos porque usted corría a decirle a la FARC. Ex vicepresidente de Colombia, Rafael Correa, discuten sobre bombardeo en Angostura. Francisco Santos aseguró que el exmandatario ecuatoriano sabía de la presencia de la guerrilla en el territorio. Y claro, cómo no lo sabe. Hipócritas. No le avisamos porque usted corría a decirle a la FARC. Ex vicepresidente de Colombia, Rafael Correa, discute sobre bombardeo en Angostura. Ya que se dé por bien servido que no lo medio acrimillaron también. Que no joda. Que tenemos cosas más importantes que hacer, como ahorita que estamos. La inseguridad nos tiene, pero atosigados. Miren mi pobre provincia verde cómo está. ¿Qué estamos discutiendo, pendejada que ya pasaron? Pendejada que tal vez vendimos nuestra soberanía e hicimos lo que éste. Y bien que Colombia por lo menos lo tiró al hueco, como dicen ese otro. Porque ¿qué hacían metido acá? ¿Qué hacían metido en territorio que no era de ellos? Porque les daban pues carta blanca para que hagan lo que les dé la gana. Por favor, miserables. Bien que esos colombianos por lo menos le metieron bala. Si así habíamos actuado siempre, no habíamos llegado a esto. No estuviéramos como estamos. Elizabeth Otavalo pide ser incluida como víctima en el caso por presunto fraude procesal que investiga fiscalía luego de la muerte de María Belén Bernal. Este caso nació a raíz de versiones entregadas por el caso de la muerte de la abogada que desapareció en una escuela de formación policial. Noticia extendida. Mire usted, Elizabeth Otavalo pide ser incluida como víctima en el caso por presunto fraude. Bueno, algo dice aquí. Liga Pro del presidente de Aujas dijo que no tiene inconvenientes en permitir el acceso a la hinchada de Barcelona para la final. Bueno, esperemos que no se comporten mal también. Porque esos también son violentos, locos. Así que tendrán cuidado. Depende. Todos no. Pero también hay sus excesos. No vengamos a hacernos los santitos y los que no sabemos nada. Por Dios. Bueno. Listo, entonces. Vamos acá. Que hay otra noticia que dice... Esa no tiene nada que ver con esto. Y esta de acá. No, 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 no. Tampoco. La Conmebol Sudamericana. Bueno, eso no la Conmebol. El esfuerzo de poner su propio negocio se derrumbó en pocos minutos. Ya, eso es una noticia en cobertura, le dice allí. Y aquí está entonces, vamos a contarle lo del señor Cañarricos. Una copa de vino en damasco, esmeraldas. Bueno. Vamos con la noticia esta de acá. Ah, mire, aquí está esta noticia del ministro de Finanza. Primero esta, ya. O esa la dejamos para el segundo. Para que no se nos haga tan, tan largo. Mire. Aquí dice, esto lo informa Radio Centro 101.3 Guayaquil, Ecuador. El ministro de Economía y Finanzas asegura que dentro de la forma presupuestaria del próximo año se contempla el pago de salarios para 8000 policías más que se incorporarán a la institución a lo largo del 2023. En la proforma que se va a entregar a la Asamblea Nacional en los próximos días estamos fortaleciendo los presupuestos de seguridad específicamente en Policía Nacional para tener 8000 nuevos policías dijo este miércoles 26 de octubre el titular del Ministerio de Economía y Finanzas Pablo Arroz y Mena en contacto directo pasaríamos a tener alrededor de 60.000 policías agotó el funcionario a Ecuavisa Hoy Arroz y Mena tampoco detalló si esos fondos serán prestados o donados solo reiteró que Ecuador busca financiamiento Ministro de Economía contempla pago de salarios para 8000 policías más esa es la noticia que nosotros tenemos aquí y aquí hay otra que dice ya está en Guaxaquil la más deseada del continente la Conmebol Libertadores la Copa arribó a la Perla del Pacífico y espera por Flamengo o Atlético Paranaense se alcanza a ver el escudo y nombre del único equipo ecuatoriano en alzar este trofeo Liga Deportiva Universitaria así que allí está se las voy a compartir ya listo aquí también ya la inventan o ya será que Cintia Viteri también está metida en esto bueno ahora verá lo que no sé es si alguien sabe allí todos ustedes Carmencita saludos Carmencita para poderlos saludar a todos ustedes si es que Cintia Viteri está en la reelección o no en plena vía más de 15 sujetos armados asaltaron a los pasajeros de un vehículo el hecho ocurrió en el barrio Garay en Guaxaquil mire usted no hay quien no hay quien nos dé una mano todo está bastante peligroso Dios mío ya correcto correcto listo otra información aquí dice algo bueno aquí dice algo si esta información es internacional atención Rusia pone su mirada en Latinoamérica el presidente de Nicaragua Daniel Ortega firmará un acuerdo de cooperación de energía atómica mire usted acuerdo de cooperación de energía atómica entre Nicaragua y Rusia vea usted bueno así están las cosas así están las cosas correcto aquí hay otra noticia que dice una víbora se le escapó bueno con eso yo creo que ya está bastante noticias creo que ya le pasamos sí aquí hay otra noticia que dice día mundial de la suedra hoy felicitamos a ese miembro importante para las familias y la recordamos como una madre noble al pendiente de todos los integrantes la suedra vea eso lo saca diario crónica hoy 26 de octubre perfecto día internacional de la suedra mire usted cuántas cosas más nos faltarán entonces para los días de esto aquí hay una noticia de última hora vamos a ver qué nos dicen aquí dice que jueza juez deja en libertad al padre de de los tigueros tiguerones cabecilla perdón 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 sino que han escrito mal aquí cabecilla de los tiguerones argumentando que es padre de familia dice la policía nacional capturó a integrantes de una organización delictiva en delito fragante por extorsión allí cayó el progenitor de alias Willy cabecilla de los tiguerones sin embargo esto no fue suficiente para el juez de la unidad judicial prosperina una que ordenó medidas sustitutivas aduciendo que era padre de familia y que tenía que estar con sus hijos esta resolución dejó impávido a los afectados quienes no creían que la justicia lo dejaba libre y a los afectados en la indefensión la víctima era propietario de una ferretería que le pedían doscientos dólares dos mil dólares y materiales de construcción la aprehensión se dio en un delito infragante pues extorsionadores se aprestaban a recibir el dinero y fue allí donde un grupo de élite de la policía nacional los capturó esta resolución desmotiva a los agentes del orden quienes inclusive recibieron amenazas de estos malhechores que hoy lamentablemente gozan de una libertad que es sinvergoncharía mira la gente lo que comenta acá dice injusticia que los que les pase que les pase entonces a los detenidos por alimentos dejen libres porque deben estar con sus hijos o familia basta de impunidad les dejan indefensos a los a los denunciantes y a la policía jueces y fiscales corruptos dice aquí no ya vamos a ver jueces y fiscales corruptos la justicia está a favor de los delincuentes no sirve nada el trabajo de la policía otro comentario no habrá quien le haga entender de buenas maneras a este mal llamado juez para para sentar un precedente en la próxima vez que se pongan los del lado del pueblo que es la víctima en estos casos fuera fueses corruptos juez que no cumplan ni haga cumplir la ley debe ser destituido y no debería volver a ejercer su profesión ya que no defiende a la no defiende a las víctimas sino a los delincuentes eso es ir dando seguridad a la ciudadanía es el colmo como que nuestro que nuestro país esté en manos de la delincuencia otra obra de correa bueno no dicen que no hay que ponerle culpa a este señor pues a estos jueces corruptos deben encerrarlos de por vida porque son más peligrosos que los extorsionadores mire usted hay que sancionar a esos jueces corruptos que vayan que vayan presos cumplir sus condenas en vez de los delincuentes cárcel para esos jueces pero hasta lastimada al ver que tenemos un presidente tan inútil no se amarra los pantalones ya es hora de que todos estos jueces corruptos les den de baja para que no sigan apoyando a los delincuentes y cuántos comentarios más Dios mío bueno hacemos la primera pausa y venimos para contarle el resto o la información que le tenemos allí de de la del señor este del influencer crexiboy 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 de la garrotiza que le dieron a crexiboy ya vamos a contarle ya vamos a hacer la primera la primera pausa y les contamos lo que él más o menos narró e informó y dijo lo que le pasó y también tenemos que saludar a mucha gente que no las hemos saludado hacemos la pausa y venimos para contarle ya que le dieron y que le dieron que le dieron a crexiboy